He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Endakari de los tres territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya. Lo hemos hecho con tranquilidad, en un buen ambiente, sin prisas, y lo que queremos transmitir con esto también a la gente es que esta es una decisión que forma parte del conjunto de decisiones que toma Oscar Arria Bildu desde nuestro punto de vista para beneficio de este país. Gracias.